Estamos grabando las baterías de un tema que escribí con Noel Shaglis, nuestro amigo, que la verdad se ha portado increíble con nosotros. Vamos a tener la suerte de contar con los dos sexy bandera en esta edición especial, con Leo que ya grabamos y con Noel. Esta rola siento que va a pasar algo padre, además va a ser a dueto, a dueto con Noel, desde que la grabamos dijo, oye pues yo puedo tocar el piano y si ya estoy con el disco nuevo pues igual la puedo cantar con ustedes. Y sí, vamos a grabarla con Noel, entonces va a sonar muy bien, Noel canta increíble. Gracias por ver el video.